Y ahí, rapaziada, ¿beleza? Un gusto conocer el Brasil a través de las músicas Y ustedes hacen que eso sea posible Gracias a sus dicas, yo consigo viajar Pelas sus tejas maravillosas Y me deleitar con los más dulces sons Con las letras más apasionadas Y con los ritmos más gustosos Ah, para que ustedes vean, ¿eh? Yo fico aquí en casita Y aún así, yo consigo conocer un poco más del Brasil Y ojo, pestaña, no Y ojo, pestaña y ceja Eso no sería posible sin voces Así que nuevamente, ¡obrigada! En el video de hoy, voces van a acompañar a escutar un género musical Que yo gosto mucho, que yo fojo Que también fue dica de mi amigo Carlos, Carlos da Silva Gómez Él y feló Fojo, boys, yo fojo perfecto De cáusulas de fojo Son todas las bandas de fojo Yo uso aquí en el nordeste Si Carlos, Carlos o Silva Gómez Me fala para yo escutar fojo Porque él escuta Fojón o nordeste Yo voy a escutar Yo tengo un nordeste Aquí no corazoncito Yo llegué a conocer Chapada, Diamantina Salvador de Bahía Y Recife A ciudades y algunas praias aledañas Y fiquei con mucha montaña y conocer fortaleza Porque me falaran que es tierra de comediantes El M dice porque tengo un parque acuático que parece muy legal Que yo me mojo de vontade de irla Y bueno, o Ceará o Pará Pero también tengo la voluntad de conocer a Amazón y Brasil Ya, en fin El nordeste Tengo un lugar aquí en este corazoncito peruano Así que yo fico más que feliz de escuchar el fojo Esto es Fojo Boys Con amor virtual Escuto Sotaki El volumen 1 de Fora Boys Yo quien tocaba el teclado Vamos reclamar de los tiempos Ola Ceará o Sotaki El Moldo está participando con nosotros No da licencia ¿Tiene como? Participando con ellos No quiero ofender No esperamos mucho de nosotros No esperamos mucho de nosotros ¿Viu? ¿Cómo están ahí? ¿No se están sin hacer un negocio? ¿Qué? ¿Tiene un efecto en el micrófono? ¿Tiene un efecto en el micrófono? El Moldo está cantando con nosotros ¡Vamos! 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 Sinbora Tipo, si, no? Sinbora Bien electrónico Oye Oye A ver Ay, caray Oye, a la otra Oye Fogo voy, saúd vivo Oye Es medio electrónico, es fojo electrónico Es un poco diferente, yo acabo con eso Parece que es el electrocumbia Entra en el surcuchi ¿Clicó en su álbum? ¿Fico a mí? ¿No sé? No, es que es chico No, 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 no No, 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 no ¿O él canta así o es solo en este video? A ver A ver, más un эп mostrar Ya, ya Se quiero de verdad Y impresa Rubinho você ama Ahora Recuerdes Mis桃 Cada horno Mira No Oye, si es pegajoso, entonces dice, se un no mi, se un no mi, oye, él tiene un cabello Esto es unniestráfico, se llama, ay, de tus manos, se unan, 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 se unan ¡Opa y chao! ¡Opa y chao! ¡Opa y chao! ¿Esta? Parece electrocumbia Oye, eso es para escutar así tipo en la mañana para acordar, para meter un un dancing, unas paseñas ahí No se quere yo pienso en vos son un monte de artistas no ¡Ole! ¡Pico sexo! Si no tuviera esta parada de Orkut yo me identificaría un poco más Facebook, ¿no? Ahora ahora ustedes van a dejar que yo Estaba estoqueando Estaba estoqueando personas Oye, cuando ustedes no hayes crianza era normal, ¿eh? como que estoquear MSN o hablaba de messenger me han rompido tu cara No quiero hablar mal Particularmente no gustan los corazones atrás, ¿no? Pero todo bien No son Oye ¿Vale? Tiene una pareja así Una pareja Un casal así ¿Seu nombre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No son? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, qué interesante ¿Dónde estás? ¿Electro? ¿Electro fojó? ¿O cumbia fojó cumbia? No Ay, ahí me avisan ¡Ay, ya! Maisa danza parece así un poco de un tango, ¿eh? Amigo Carlos Carlos, brigada peladica Con certeza voy a adicionar esa música en un playlist Voy a escutar en la mañana En cuanto paso el café de mañana Me atapió, creí Cademos, ¿eh? Me fue a lembrar un poco también A una música que hoy ya compartí con vos Da Joven Sensazón Que voy a echar ahí por ahí el link Y tiene otros grupos más peruanos Que va a presentar para vos Con también un poco esa tonada Da electrocumbia ¡Hola, hola, hola! Como los estilos van modificándose de a poquinos según regiones Es muy interesante Las influencias que vienen de un lado Y se reflejan en otro Y se hacen misturas Muy interesantes de conocer Si ustedes no conocían este grupo Comenta ahí abajo Y me sigan compartiendo más música Por ahí en chileza Y también pueden hacer otras cosas brasileñas Como los costumos de sus regiones Que sería muy interesante O... Comidas ¡Ah! Esto sería una buena compartida Una comida de su región Porque hasta ahora La comida que yo más gusto Es la mezcla minera Muy bien Muy bien Y eso... Y eso... Es... 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 AMBOR más delightful Y... Estados reportedis Tu hearing Se me remember mi 尺 T Soy ��고 Es... Y si Gracias.